¡Suevo! ¡Y mis dos nuevos! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Fania! ¡Noventa y siete! ¡Y yo no sé por qué siempre pierdo el amor! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Fania! ¡Noventa y siete! ¡Así se llama! Hoy de nuevo has jugado con mi sentimiento ¡Esa no! ¡Oy de nuevo has jugado con mi corazón! ¡Suevo el público subiro tribal! ¡Los canales es ¡Vamos, Obama! ¡Fania, fan, 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 fan. ¡Fjan! ¡Ahora! ¡Fania! ¡Samos! ¡Es su que el pisa bien! ¡La banda se les duele! ¡La banda intrompetable! ¡Y yo no sé! El famoso Marie Y el Fueco Ensinados de Lunar Y todos los egios Ilseny La Nova El Guamer Combinas siempre fan Hoy de nuevo เป La banda iructive Hoy de nuevo Fan 97 Ella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!